Oiga, compadre, no tome su celular, que el domingo no va a reunar, por el desierto del hogar, allá lo espero en Iguana, no vamos a hacer nada. No le faltaba en perigo, al radio del sinagón, los sabores le sobran al amor, y si quieres ser mi amigo, mis manos las he temido, para servirles mejor. Muchos quieren verme muerto, y otros venme prisionero, que es un lugar de mi Dios. Que no hay quedando cabrón, que con ferida alinearse mi seno, que lo he quedado. Pero al llegar, que bonita mi tierra, pero al llegar, que grande su licencia, que lo he quedado, y una violencia morada, sobre el cañón de la Rosa. Que era un vuelo de rutina, de ver con una rara cosa, desde el cielo no diricera, las panceras de mi hermosa. Y dicen que ya era muy tarde, cuando la siembra miraron, por eso inmediatamente. Me gusta creer en amigos, bien arreglados, pero que sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, oh que le cae de Dios, para estaré. Música Música Tanta en lugar de despido, del rancho querido, que me dice... Ahí te va Chepo Es el recho de la palma Te invito a tantas ganas Que volverlo ya A la alejaca A la alejaca Hace algunos años Fui su prisionero Un tiempo fui Incapacito y le enseñé Me enseñé a sembrar Quiero que no era Tristeza Viviria en la pobreza Tuve que cambiar Y me convertí en traficante Primero ayudante Y yo supiera Que nunca La dicha La paz La felicidad Montería Hasta que Reconocí Se me olvidaba Decirte Me quiero mucho Respeto Se ha ganado el Respeto se ha ganado el Puesto Le dieron las llaves Se ha sido preso Por inteligente Hoy es el nuevo Pepe Ahora que su padre Se encuentra preso No se lo retiro Y van al cibado A pedido Puse mal Ahora Resolverse Él no estará Con eso Nuestra crea Que ahora Cuidará Reemplazando Equipo Cartel Por acá Con secos Del viento Que está encerrado Enchaco A su hijo Todor A confiar Y van A cualquier Fero Vamos A dejar Sin darles Perdón A los que Viva Así Dominicana Y así Nací No nomás No nomás No nomás No nomás No nomás Cántala Me voy a entrar No me llamo A los que No nos dan Yo ya vengo Y a tu Me llamo yo No nomás No nomás No Pues ya que No nomás No nomás No nomás